Nos has puesto gasolina de 90, ¿no? Sí, gracias. Ya, ok. Bueno, hemos cargado gasolina de 90 a propósito con la finalidad de determinar si el vehículo con este poco de gasolina que hemos recargado cascabelea para saber exactamente si el vehículo soportaría gasolina de 90 porque en el momento que hemos traído el vehículo le pusieron gasolina de 95. Entonces, para saber si efectivamente podría tener buen comportamiento con este tipo de combustible. Gracias. Gracias. Muchas gracias.